Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver este explorador de archivos que nos va a servir para sustituir el que trae Windows 11, como ustedes saben. Tiene bastantes carencias. Es un administrador de archivos gratuito y de código abierto. Vamos a ver un poquito las características que tiene, así principales. Pestañas para multitarea, etiquetas para etiquetar archivos, tenemos un control de doble panel que nos va a venir muy bien para pasar archivos o documentos de una carpeta a otra. Detecta también unidades en la nube. Por supuesto tiene vistas previas de archivos, papelera de reciclaje, temas personalizados, es compatible con sistemas táctiles. Para instalar es darle a obtener la aplicación de la Microsoft. Yo dejaré el enlace si me acuerdo en la descripción del vídeo, sino en el buscado simplemente es buscar files app. Cuando le den te va a llevar a instalar, clic en instalar. Lo más importante está en configuración, experimental, establecer files como gestor de archivos predeterminados. Activamos el interruptor, concedemos permisos. Tiene muchísimas opciones, así que no lo voy a comentar todas. Por supuesto ya tiene incorporadas las pestañas, algo que Windows 11 lo incorporará en las próximas fechas a su explorador de archivos. Por lo demás es muy intuitivo, tiene todo muy accesible y una interfaz muy limpia. ¿Cómo funciona lo de la etiqueta? ¿Algo muy característico de este explorador de archivos? Pues simplemente pulsamos con el botón derecho sobre un archivo y etiquetamos con un color. Vamos a ponerle azul. Me voy moviendo por los diferentes colores y tengo accesible, muy accesible, esos archivos. Las casillas de multiselección están aquí, si las queremos activar. Otra cosa a ver es que si queremos que una pestaña se convierta en ventana, simplemente pulsamos con el botón derecho y le damos a mover a una nueva ventana y ya tenemos dos ventanas en lugar de una ventana con dos pestañas. Aunque también es posible arrastrar simplemente. Para ponerlo en modo oscuro vamos a configuración, elegir color y ponemos oscuro. Esto está en la pestaña de apariencia. También tenemos otros temas más personalizados. Vamos a poner el Drácula, Glass. La verdad que tiene muchas opciones y si me pongo a contarlas todas pues os aburro más todavía. Si queremos quitar la etiqueta también se puede. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Espero que os guste esta alternativa a la exploradora de archivos de 2211. Si tenéis cualquier duda o sugerencia o algo pues ya sabe, me lo dejan en los comentarios. Un saludo. Buen día, eh. Chao, chao. Cuidado.